Pasamos a un tema abominable. Gracias a un reportaje presentado en el programa Nuria Autoridades de Santiago, apresaron a un joven de tan solo 17 años, quien supuestamente se dedicaba de abusar sexualmente a niños de esa ciudad y grabarles. Juan Carlos Navarro trabajó el tema y nos cuenta la historia. La madre del adolescente pervertidor entregó a su hijo de 17 años al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de esta ciudad. Luego de ver el reportaje en el programa de investigación periodística Nuria. Al ser presentado fue ejecutada la orden de gesto aquí en la mañana de hoy. Se está preparando todo para la solicitud de medida cautelar en contra del adolescente. Esta entrega se produjo luego que las autoridades judiciales se presentaran varias veces a la vivienda del adolescente, que se dedicaba a hacer estos aberrantes actos sexuales. El Ministerio Público pidió dos meses de medida de coerción para el imputado, pero no será hasta este miércoles cuando un juez conozca este caso que ha impactado a la sociedad. De hecho, ya nosotros tenemos ubicado parte de las víctimas. Autoridades del Ministerio Público de Santiago continúan con los interrogatorios y en búsqueda de más evidencia para sustentar este horrendo caso de abuso infantil. Juan Carlos Navarro, NCDN. Juan Carlos Navarro, NCDN. ¡Gracias!